Un grupo de seis gobernadores designados por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el pasado 10 de marzo han quedado suspendidos temporalmente por decisión de la Corte de Constitucionalidad. Los gobernadores suspendidos son Julio René Calderón Flores de Huehuetenango, Carlos Rafael Moreira de Zacatequepes, Oswin René Morales Flores de San Marcos, Héctor Eduardo Flores Moscoso de Santa Rosa, Luis Antonio Herrera Radanales de Xuchitepeques y Marvin Estuardo Alvarado Morales de Totonicapán. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y a organizaciones comunitarias que denunciaron que las personas designadas no son idóneas para ocupar estos cargos. Los gobernadores suspendidos tendrán que mantenerse separados de sus cargos hasta nuevo aviso.